La famosa socialite y empresaria Paris Hilton vino a México a presentar su nuevo perfume Y tomó unos minutos de su ocupada agenda para platicar con nosotros Paris, ¿cómo describes a la mujer que usaría esta fragancia? La mujer que usaría With Love es alguien que quiere sentirse hermosa, segura de sí misma, elegante y sexy Es un aroma muy lindo que sin duda llama la atención de los hombres ¿Por qué se llama With Love? Es una carta de amor a todos mis fans Siempre han sido muy leales y les encantan mis fragancias Es un agradecimiento a todos ellos por su gran apoyo ¿Y cómo es un día en la vida de Paris Hilton? Mi vida es muy divertida Cada día estoy en un lugar diferente Viajo por todo el mundo Tengo un negocio muy grande de moda, perfumería Y por las noches soy DJ Es increíble, me encanta Amo todo lo que hago Tengo la suerte de que mi trabajo consiste en hacer lo que más me gusta de la vida ¿Cuál es tu rutina de belleza? Me cuido muchísimo la piel Desde que era niña mi mamá me decía que no me expusiera al sol porque es muy malo para la piel Uso los mejores productos de belleza Me aplico tratamientos y me hago faciales constantemente Paris, ¿nos puedes dar unos consejos de moda y belleza? Es importante sentirse cómoda con lo que estás usando y elegir colores que van bien con tu tono de piel Creo que un lipstick rojo es básico y a todas les luce muy bien Y claro, el perfume With Love es esencial Y para cerrar la noche al estilo de mi PFF Paris Festejamos el lanzamiento de su perfume con una fiesta en Garnet Reportó Lorenza Lazo con imágenes de Isaac López ¿Qué les pareció? Pues la verdad Paris ya hizo todo un imperio O sea, tiene, bueno, zapatos, perfumes Lleva 10 años en perfumería 10 años, es muchísimo Y lleva 17 perfumes, uno así cada vez diferente del otro Y ahora es DJ Entonces también lleva 10 años siendo DJ Y bueno, cuando me empezó a platicar de su vida Yo ya no sabía si morir de la emoción o morirme de envidia O no sé, o sea, impresionante, la verdad Lo que pasa es que ella ya es una marca muy exitosa Nosotros la pensamos y la vemos como en su reality show Que nada más anda de fiesta y poniéndose borracha Pero en verdad es una gran empresaria En México vende muchísimo, tanto los perfumes como los zapatos Y el primero que llegó a México, de verdad que huele rico, hasta eso Yo pensé que eran como muchas actrices que lo único que ponen es el nombre Y es una cosa bastante fea lo que hacen Pero su fragancia, la primera en México huele bastante bien Sí, y esta tiene como un aroma muy similar a ese Pero más sofisticado, más como, más maduro Ella me explicó que como que cada una ha crecido con ella Y esta vez pues ya es como, ya lleva 10 años en el negocio Entonces pues quiere algo como más, más maduro Oye, pero también tiene bolsas También diseñó un tiempo bolsas junto con su hermana Junto con la hermana, con Nicky Y hasta cantó Sí, es cantante ¿Quién no recuerda su video? Muy emprendedora la muchachita, ¿eh? Pero su etapa, su faceta de DJ a ti como que lo te encanta No, bueno, no es, a mí al final de cuentas si me gusta o no me gusta No es lo importante Aquí el tema es, ha sido muy criticada Sobre todo hay gente que está muy metida en la escena electrónica Por así decir, el famoso EDM Y ha sido muy criticada porque hay DJs con un talento impresionante Con una carrera, una trayectoria Y ella llega de repente y le pagan 500, 800, hasta un millón de dólares por tocar Obviamente sabemos que ella puede llenar cualquier discoteca, cualquier lugar Pero realmente para los que sí son artistas, para las personas que sí están preparadas Realmente no ha gustado su estilo Ahora, trae productores muy, muy importantes detrás de ella Y lo único que tienen que hacer es decir, a ver Paris, tú tocas aquí la 1, la 2 Te vas brincando y nada más le vas sincronizando Tanto es así el caso que en Ibiza una vez le falló Se trabó y tuvo que llegar un ingeniero a brincar Pero al final de cuentas ella, lo que es bien impresionante de ella es Gane dinero por aquí, gana dinero por todos lados Si el día de mañana la desheredan, se acaba la fortuna Hilton Que parece ser que ya la desheredaron, no la desheredaron Hay muchas cosas La chava es una máquina de hacer dinero Es muy parecido a lo que es las Kardashian Que automáticamente hacen un hosting de una fiesta O hacen cualquier cosa y son exitosos Eso es lo que es importante Te puede gustar o no gustar, caerte bien La chava la ha sabido hacer Además sabemos que ella es un show O sea es como también ha hecho de actriz Hizo una película por ahí de terror Y es como si Glenn Close se enoja Porque dicen, es que a Paris le pagan No, bueno, sabemos lo que representa a Paris Hilton Y que es una industria del entretenimiento Y hace un show completo ella Y ahora me parece que más accesible En esta ocasión que vino a México Muy, muy amable La verdad con la prensa súper linda De a ver, qué preguntas, qué más quieren Muy, muy, muy linda Bueno, conmigo fue una monada Y es mi nueva mejor amiga Bueno, toca hoy en la noche Si no mal recuerdo, hoy 26 toca Abre, abre un... No, 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 aquí en México Sí, hoy es 26 o ayer fue 26 Ayer 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 tocó, ayer tocó en un lugar nuevo No me recuerdo cómo se llama Y por eso la ha traído Y la ha traído Y parece ser que es muy, muy fanática de México Tiene varios amigos ya mexicanos La toparon en Coachella unos mexicanos Y dicen que increíble Sí, hace dos meses también estuvo aquí en México Para una fiesta de apertura Por ahí en la zona rosa Entonces ya ha venido bastante Yo creo que a los mexicanos les encanta Porque le pagan muy bien Por venir a ella más ¿No? Porque no viene de gusto O sea, viene a trabajar Entonces le va bastante bien Y no por nada viene a presentar Los primeros lanzamientos que hace de sus perfumes Son siempre en México Cada vez Entonces, pues por algo a decir Te invitamos a seguir cuestionando la información Con los siguientes videos